La solidaridad pudo más que la homofobia. El viernes pasado, la fachada de la casa de Alejandro Santiago Sandoval en la colonia Santa Tere, en Guadalajara, quedó pintada con un nuevo color. Después de que el colectivo Mejor Santa Tere, el colectivo Boya Púrpura y otras organizaciones lanzaran una convocatoria para repintar la fachada de la casa de Alejandro Santiago. Un grupo de mujeres y hombres acudieron al llamado, tomaron brochas y borraron las enormes letras en las que se leía lesbianas. El acto fue uno de los incontables gestos de apoyo y solidaridad que recibió la pareja durante la semana. Alejandra Santiago, sorprendida, contó a Proyecto 10 que después de la gran difusión que tuvo su caso, recibió comentarios de apoyo y solidaridad de la gente de la comunidad. La repintada de su fachada por unas 20 mujeres jóvenes no se detuvo a pesar del incesante caer de las gotas de lluvia. Para Getsemaní Pérez, del colectivo Boya Púrpura, haber pintado la fachada de Alejandra Santiago significa que no están solas. Sobre todo, decirlo en una ciudad en la que la constante es la agresión al otro por ser mujer y en especial por tener una preferencia sexual distinta.